Amigos ya bienvenidos nuevamente a mi canal el día de ayer ya no les pude grabar como se troqueló ni como se coló este castillo porque amigos nos quería ganar la lluvia el día de hoy como pueden ver el día también está un poco raro como que quiere chispear entonces para los que son nuevos en el canal estamos haciendo una serie de videos en las cuales pues estamos construyendo mi casa y pues diarios les subo un video aproximadamente de lo que se hace y dentro de eso amigos pues trato de explicarles un poco darles un tipo de tutorial de que es lo que se puede hacer en algunos casos como estos y bueno amigos pues no se diga más vamos a pasar a mostrarles lo que ayer ya no se pudo mostrar y pues lo que se pueda o lo que se haga en este video. Bien amigos ayer el día de ayer les mostré como estaba esto por dentro ya después colocó este cajón que hicimos en forma de U que igual se los mostré como estaba y ya posteriormente frente a esto amigos pues se troquela se colocan estos alambres se colocan estos barrotes y se mete un en este caso un polín para hacerle presión amigos así están todos así los pueden ver así están todos y en las orillas amigos se colocan estas tablas porque a pesar de que tenemos aquí el alambre pues como pueden ver está desviado entonces estas tablitas pueden llegar a abrirse con el colado con la mezcla de este lado tenemos otra arriba otra el chiste es asegurarla para que no se abra y pues obviamente quede botado el castillo amigos entonces eso es lo que se hizo el día de ayer se pusieron esas tablitas se troqueló y pues obviamente se coló ya como pueden ver nos falta este de aquí este otro de ahí y ya de este lado amigos pues ya están completos pero también nos faltan uno ahí y otro allá ya en el transcurso del día amigos pues les voy a ir mostrando lo que se va a ir haciendo lo que se vaya avanzando pero pues ya este ya está amigos ya el día de hoy posiblemente se haga ese de ahí se empareje eso de ahí y posiblemente se cuele este de ahí bien amigos y pues como les dije al principio el día de hoy se iba a colar este castillo como pueden ver ya desimbramos ese de ahí ya quedó en su totalidad bien y de este lado amigos vamos a colar el día de hoy este y vamos a utilizar el mismo molde por allá están los cajones va a ser el mismo porque miden lo mismo amigos entonces va a ser el mismo cajón de este lado amigos esta barda ya tiene mucho tiempo que yo la había hecho y esta es la barda que se hizo el día de ayer como pueden ver o no se alcance a ver ahí arriba tenemos un desfase entre esta y esta y esto es porque ahí fallaron los niveles amigos entonces falló de este lado entonces ahora hay que levantarlo emparejarlo de tal forma que pues queden alineados con bloc no se podía amigos porque pues el bloc mide 20 centímetros y de este punto hasta arriba tenemos 25 centímetros entonces la única forma de emparejarlo amigos pues era colocándole tabique ahorita por ahí anda mi tío pues arreglándolo emparejándolo y pues ya después se va a colar este castillo y ya va a quedar pues todo a nivel amigos como pueden ver pues ahí venía bien el nivel y esta barda pues ya tiene el tiempo que se hizo y estaba un poco más abajo entonces por eso falló ahí el nivel hay que emparejarlo nada más y como les digo en este caso pues ya utilizamos tabique que pues es un poco más pequeño que el bloc y pues nos dio chance de poderlo emparejar y pues ya está y pues ya está a la salvación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.